bueno gente qué tal cómo están les cuento tenemos un episodio más de un pleito en la asamblea legislativa acá no me voy a meter a decir de quién es culpa o quién lo ha causado sólo voy a decir que hay un diputado de nuevas ideas en este caso william soriano y un diputado del partido arena cuyo nombre no lo sé es que son tan poquitos y tan irrelevantes que de plano no me hacen los nombres de todos estos babosos pero el diputado arenero como de protagonizó un diputado de la esquina protagonizó este episodio con william soriano vale la pena antes de que veamos este pequeño vídeo y lo comentemos que quien tenía la palabra y estaba hablando en el momento era william soriano y el diputado de nuevas ideas y le doy un poco de contexto también el diputado de arena que fue parte de este problema ya había hablado a él ya se le había dado la palabra ya había opinado ya había vertido los conceptos que él quería y cuando empezó a opinar william soriano ahí es donde exactamente le cayó con pata del pecho e interrumpirlo eso hizo que william soriano se molestara y reaccionó pero quien irrumpió el orden sin lugar a duda fue el diputado arenero y es que no quiero decir quién es culpable o no pero alguien tenía la palabra y otro lo interrumpió pues el orden se rompió y exactamente esto fue lo que pasó estaba hablando el diputado william soriano sobre temas relacionados a la infraestructura escolar y el diputado arenero estaba queriendo decir imagínense usted esto sí da cólera cómo debería invertirse hoy el dinero en mejorar la infraestructura escolar dejémoslo hasta ahí les pongo este vídeo y analícenlo usted por su cuenta veamos por favor no dejaron cinco mil escuelas dejaron cajones diputado guarde silencio por favor respete ya tuvo la oportunidad de hablar ahora siéntese y escuche y es que hasta aquí es lo que les decía o sea el diputado de arena ya había hablado y william soriano tenía la palabra y se pone a interrumpir los aquí quien falta respeto fue el de arena sigamos escuchando dejaron cajones en terrenos venga diputado tome mi micrófono tome tome micrófono orden por favor estamos hablando un tema muy delicado si usted no tiene la educación de poder escuchar cuando usted se le escuchó pues lamento mucho eso diputado se quiere hablar pida la palabra el diputado tiene ciento veinte mil razones para poder estar interviniendo en este momento yo les quiero recordar que familia de él sale mencionado en el caso de los sobresueldos ciento veinte mil dólares de la partida secreta que fueron a parar al patrimonio de su familia ese dinero se pudo utilizar también eso en la reconstrucción de las escuelas importante dato esas cifras son bien importantes no hay que olvidarlas porque el dinero de los salvadoreños se fue a parar allá a la esquina al partido arena y ahora vienen a decir que con un decreto quieren cambiar la realidad que ellos ignoraron por muchos años no se vale señores sean más serios por eso la gente ya no les cree por eso la gente ya no confía en arena es cierto porque arena se convirtió en la peor catástrofe política que le pasó a este país completamente no sumergieron no sumergieron en una profunda crisis completamente de acuerdo con el diputado william soriano y aquí quiero reiterar algo que yo decía y es que el diputado de negociación ya tenía la palabra o sea él ya estaba hablando el otro diputado el de la esquina el arenero el de la oposición o como le dirían ustedes el gorgojo ese diputado ya había emitido su opinión y por lo que entiendo y veo en este vídeo absolutamente nadie lo interrumpió y aún así se puso en esta actitud del diputado arenero o sea no entiendo no entiendo saben hay una cuestión que está en el reglamento interno de la asamblea legislativa que acá está últimamente le he dado algo de lectura a este reglamento interno por las cosas que los areneros hacen y en el capítulo 6 del reglamento interno de la asamblea legislativa nos habla de la ética parlamentaria y ojo el artículo 26 de dice que corresponde capítulo 6 son deberes éticos de los diputados y las diputadas observar en todo momento conducta correcta y honorable así como la compostura la dignidad y el decoro correspondiente a su cargo usted considera que el diputado de arena mantuvo una compostura acorde a su cargo al tener estas actitudes de interrumpir el de nuevas ideas perdóneme dudarlo otra número 2 aplicar los principios de probabilidad y transparencia en la gestión legislativa 3 fortalecer la credibilidad de la institucionalidad de la asamblea 4 actuar en forma tal que su conducta pueda admitir el examen público de la población a ver usted es población usted haciendo un examen a este diputado que interrumpió al de nuevas ideas usted hace un examen público en el cual este señor lo apruebe le pregunto porque ahí lo dice en el inciso 4 del artículo capítulo 26 capítulo 6 de reglamento interno de la asamblea legislativa o sea bueno también el artículo 8 dice ser respetuoso en el ejercicio de sus funciones especialmente en el trato con los ciudadanos los demás diputados y diputadas y el personal de la asamblea aquí este diputado no respetó al diputado de nuevas ideas no lo respetó es más le faltó el respeto al interrumpirlo al no permitirle hablar le faltó el respeto y aunque me saque la lengua le faltó el respeto eso es faltar al inciso 8 al numeral 8 del artículo 26 del reglamento interno de la asamblea legislativa ahora bien en estos casos en los cuales se comprobó ya que este diputado que está sacando la lengua acá ha faltado a la ética expresada en el artículo 26 del reglamento interno de la asamblea legislativa aquí es donde ya entra el comité de ética parlamentaria espero yo que se pongan las pilas porque lo que este diputado ha hecho es una falta de respeto ok pero bueno más allá de eso también hay una cosa de fondo que quería mencionar y es que este diputado básicamente se pone a decir ahí con esa sorrisita con esta sorrisita ve toda toda de hay nombre miren como como me atacan este diputado ahí donde usted lo ve estaba queriendo que o sea de alguna manera criticar que dejaron como 5.000 escuelas y actualmente están deterioradas y que no sé qué ellos como gobierno pero esto es bien curioso porque ellos no dejaron 5.000 escuelas bien dice william soriano dejaron 5.000 galerones esos si son galerones no el hospital de el salvador y básicamente lo que hicieron fue dejarles tocar las ruedas a los niños para que recibieran clases no dejaron infraestructura decente para los niños entonces de qué viene a hablar hoy qué viene a criticar si el gobierno actual está haciendo lo que puede para solventar esta problemática que se heredó precisamente de ellos y ellos hoy quieren venirse a dar golpes de pecho diciendo que tienen la solución para todos los problemas que no me frieguen están muy pero muy mal otro que se puso exactamente en esta misma tónica que este diputado de arena es otro arenero javier simán ya teníamos ratito de no hablar de javier simán por cierto y es que él esto a mí entre que me da risa y me da cólera en su cuenta en twitter decía empresarios y trabajadores pagamos 600 millones al año ojo 600 millones al año al is para atención médica prepagada para nuestros trabajadores porque tienen que esperar meses para una cita porque no siempre les dan medicamentos pues saben hay una cosa en la cual javier simán menciona y que tiene razón y es que empresarios y trabajadores pagamos 600 millones si usted ahorita me va a decir no no sea descarado javier simán si es que quienes pagan el seguro social son los empleados vos no pagas seguro social pues si usted piensa así se equivoca por ley los empleados pagan un porcentaje del seguro social y también los patronos en este caso los empresarios así que en ese sentido simán si tiene razón tanto empresarios como trabajadores pagan juntos 600 millones al año al is de hecho para que usted sepa cuánto paga el patrono y el trabajador del total del salario se paga el 10.5 pero de esto el trabajador paga un 3% y el patrono paga un 7.5% ahora si hay una página por aquí que se llama jmb auditores.com se la recomiendo mucho para hacer este tipo de cálculos si usted pone acá el salario mínimo actualmente en el salvador es de 360 dólares usted pone acá el salario le da calcular y aquí le sale por el salario mínimo en seguro social patronal por 360 dólares está pagando 27 dólares el patrono mientras que el empleado paga 10.80 así que si en ese sentido le vamos a dar la razón a Simán el empresario si paga y lo paga para el empleado pero no lo paga todo también un porcentaje lo paga el trabajador o sea es una parte y una parte ok pero el reclamo de Simán no tiene sentido no porque no pague el seguro social si lo pagan sino que no tiene sentido por otro detalle parte de esto nos lo va a explicar la actual directora del instituto salvador y el seguro social mónica ya la guerrero en una respuesta que le hacía a este tuit a javier Simán dice la directora de lis es una lástima que hasta ahora vea hacia la clase trabajadora y esté reclamando algo que su partido cuando estuvo en el poder no hizo y dejó tirado pero no se preocupe con el presidente nayibu que le estamos trabajando por arreglarlo y esta vez si estamos haciéndolo bien esa es la respuesta de la actual directora de lis mónica ayala guerrero a javier Simán por sus apreciaciones si es que reitero la crítica de Simán no tiene sentido no porque no pague el y si lo paga y ya lo acabo de aclarar acá sino más bien porque hoy reclama pero en su momento no reclamó a la vez que compartía esto mónica ya la guerrero directora de lis hace unos días y yo me metí al perfil de ella para verificar esto y si o sea esto está pasando nos compartía de que se hizo hace unos días en el instituto salvador en el seguro social el primer implante de válvula aórtica un procedimiento de primer mundo al que ahora nuestros derechos vientes tendrán acceso el salvador es el segundo país de la región en tener este procedimiento y nada aquí comparten algunas imágenes de cuándo cómo y dónde se hizo o sea porque no quiero mostrar mucho de estas imágenes por respeto a la persona que está ahí pero el detalle está de que esto no sé si antes esto no pasaba y no solamente eso sino que ante esto en la página en twitter en el perfil de twitter de lis decía nuevamente hacemos historia seguimos trabajando para innovar fortalecer nuestros servicios y permitir que los derechos vientes tengan una mejor calidad de vida reitero cuando se vio esto en los tiempos de arena jamás 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 y estas cosas no las menciona simán es más cuando estaba arena en el poder lo que querían ellos era privatizar el seguro social lo que querían era hacerlo una entidad privada ellos no querían darle lo mejor a la población no querían darle lo mejor los derechos vientes por eso es de que no tiene sentido que hoy reclame por lo que pagan de seguro pero porque no reclamó antes que es lo que pasaba antes en el seguro social antes de bukele antes de nuevas ideas antes del actual gobierno revisemos un poco esta nota es del 10 14 de octubre del año 2003 o sea cuando gobernaba paco flores o sea arena sindicalista de lis condenado por robo y nada se robó una ambulancia según el requerimiento fiscal donde estaba javier simán para reclamar por esto no estaba en ningún lugar ahí no dijo los derechos vientes y los empresarios pagamos tantos millones al año y está mal que se roben una ambulancia ahí no dijo nada otra cosa en el 2014 ya en los tiempos donde gobernaba sánchez serén el seguro social investigó el robo de equipo de mantenimiento ojo mantenimiento hagamos acá un pequeño contraste mientras que la actual directora de lis comparte que compraron un nuevo equipo que compraron nueva nuevas herramientas para darle lo mejor a los derechos vientes en los tiempos del fmln se lo robaban en vez de traer cosas nuevas en vez de traer innovación se lo robaban y aquí está y esto es del 2014 y no es lo único también el director de liste ese mismo año denunciaba robo de comida de los hospitales y en su momento hasta un aviso a la fiscalía fueron a poner aquí tengo un pequeño vídeo de esa época para que quede de evidencia que no estoy dando paja lo que nosotros desde hace más de un año hemos venido investigando al principio creímos que era nada más un acto de raterismo porque encontramos que se estaba perdiendo insumos de alimentación en varias dependencias del seguro social encontramos personas que se robaban 10 15 libras de carne pensamos que queríamos investigar quiénes los empleados del is estaban haciendo esta práctica nuestra sorpresa fue que a medida que íbamos investigando nos fuimos dando cuenta que también había empresa involucrada en lo que era algo de un hurto agravado estafa y receptación inadecuada de insumos del seguro social estaban robando alimentos de los derechohabientes de los que están ingresados de los que les hacen una operación y están ahí adentro del seguro social y que necesitan alimentarse en ese tiempo se estaban robando los alimentos y había empresas involucradas empresas privadas involucradas en este mega robo javier simán donde estabas para denunciar esto a verdad que en ningún lugar ahí si ya no dijiste nada verdad ahí no reclamaba nada y no es lo único también allá por el 2019 cuando bukele ya toma posesión cuando el presidente bukele ya pone el director un nuevo director del is se detectaron indicios de robo en medicinas en la bodega del seguro social del gobierno anterior o sea el sánchez serén o se robaban a comida se robaban el equipo se robaban las medicinas se robaban todo y no es lo único sino que también actualmente sean se busca hacer leyes para recuperar 50 millones de dólares que fueron robados a los cotizantes esto data de el año pasado del 2021 porque la directora del seguro social fue a la asamblea legislativa a que cambiaran unas leyes para poder recuperar estos 50 millones de dólares o sea se robaron comida se robaron medicinas se robaron equipo y se robaron dinero terrible y lo peor del caso es que se robaban todo esto y ni siquiera atendían bien había médicos del seguro social que se quejaban de la mala administración de la mala administración porque no había inversión en infraestructura en esta nota del 2018 cuando gobernaba todavía los mismos de siempre nos daba a conocer un médico de un sindicato de la época que él terminaba con un superávit esto quiere decir que le sobraban al final de cada año ve entre 20 y 24 millones de dólares siempre nos sobraba eso el seguro pero no invertían en infraestructura y donde se vio reflejado esto cuando había cualquier lluvia por ejemplo allá por junio del 2018 hubo lluvias bien fuertes y así es como quedó el hospital de maternidad así abandonado o sea vuelva más en la recapitulación se robaban comida se robaban pistos se robaban equipo no mantenían bien las instalaciones no daban una buena atención y ahí calladito javier simán ahí no decía nada ahí no reclamaba hoy traen equipo de primer mundo para hacer intervenciones quirúrgicas de primer mundo y ahí sí reclama yo no lo entiendo estas cosas son terribles terribles yo no entiendo la lógica de este tipo de personajes pero en fin si usted entiende algo de todo esto hágamelo saber ya sabe dónde en la caja de comentarios a mí me cae mal esto que no hicieron nada bueno y hoy quieren venir a reclamar pero usted si haga algo bueno deje su respectivo like suscríbase y active la campanita de notificaciones y aparte también no olvide ir a dar like a la página en facebook que se llama chuña y seguirme en twitter que tengo twitter hay mucha gente que me pregunta que cómo puede ayudar el financiamiento del canal yo le digo que con dar su like y suscribiéndose y compartiendo los vídeos ya me ayuda bastante pero si quiere apoyar directamente puede hacerlo mediante este código qr de la aplicación chivo así que bueno gracias por estar acá conectado gracias por estar viendo este vídeo nos vemos más tarde primeramente con un nuevo vídeo en directo cuídese pórtese bien díganle no las cosas malas y gracias por informarse con nosotros hasta la próxima primero dios